Escuchar a Héctor Rodríguez Pimental. Gracias Susana, muy buenas tardes, colegas aquí en la mesa, buenas tardes al pueblo dominicano. Quiero de entrada agradecer la invitación que nos hizo hoy el director de la policía, que para mí sigue siendo jefe de la policía, a mí me gusta más el nombre jefe de la policía que director de la policía, porque el director, el Estado tiene 200 directores, desde director de frontera, director de la ODC, y entonces ahí meter al que tiene el encargado de la seguridad del país y del orden público, como es la policía, meterlo ahí en ese grupo de 200, como que no me gusta, hay que buscarse más creativos, si no quieren jefe, porque eso recuerda los tiempos del jefe, ¿verdad? ¿Qué es el jefe? Bueno, pues pongámosle comandante o algo que lo distinga, porque realmente es una, la policía tiene una gran responsabilidad en el país, que debe cumplir de entrada su imagen, debe estar orientada a esa gran responsabilidad. Bien, el Alberto Ten, el general Alberto Ten, junto con el ministro de Interior y Policía, Chubásquez, así como los asesores de los Estados Unidos, un asesor americano que trabajó con el alcalde de Guiliani en Nueva York, y fue de los que acompañó a ese alcalde a limpiar Nueva York, que era, ustedes recuerdan que el centro de Nueva York era un nido de delincuencia, y ya Nueva York está diferente, incluso el Alto Manhattan y los barrios que antes eran, eran peligrosos, ahora son lugares de esparcimiento y ya con mucha calma. El señor John Huben, muy interesante este señor, habla de seguridad como si hablara de su casa, con mucha, con mucha firmeza y conocimiento, así como también el otro asesor colombiano, que está ahí junto con el jefe de la policía en una mesa, llevando el día a día de esa institución, Ricardo Restrepo Ordóñez, también un hombre de mucho conocimiento, un oficial de alto grado ya retirado, un general retirado de la policía colombiana, ustedes saben que en Colombia, Colombia tiene mucha experiencia en esto de la seguridad ciudadana, y entonces, tener un americano ahí que son los adalides, vamos a decir, de los derechos humanos en el mundo, y un colombiano que han combatido con toda esa guerrilla y toda esa droga que había en Colombia, y toda esa inseguridad ciudadana, pues, yo pienso que hace el equilibrio con Alberto Ten, que es un policía práctico, policía práctico, y Chubas, que bueno, ya ustedes conocen a Chubas, es una persona de alta dimensión política en el país, con mucha experiencia, dirigente de Fuste, un hombre del pueblo, yo creo que la policía en este momento está en buenas manos, y la reforma policial, que es la tarea que ellos están llevando a cabo, pienso que hay que darle un poco de tiempo para que los resultados comiencen a verse, es una policía que tiene tantos años ahí cometiendo desmanes y sin ningún tipo de institucionalidad, ahora que se tiene la voluntad política, como me decía en ese almuerzo el mismo director de la policía, Alberto Ten, ahora la diferencia de ahora, el intento que se está haciendo, que hay una voluntad política para aplicar esa reforma, y eso es importante, él se siente apoyado, confiado, en las más altas instancias del país, y eso puede o no puede, sin duda que va a influir suficientemente, para que esa reforma, tan ansiada reforma policial, que el pueblo quiere, el pueblo quiere una policía al servicio de la ciudadanía, eso es lo que el pueblo quiere, pues que se cristalice ahí. Entonces, nos acompañaron también, y es bueno darle el crédito, nuestro amigo Elvis Lima, que es relacionador público de Interior y Policía, así como el coronel Juan Matos y Diego Pesqueira, el coronel Diego Pesqueira, que es el relacionador público. Fue un almuerzo de mucha amenidad, se habló de todo, el jefe de la policía, o el director de la policía, si a usted le gusta así más, esbozó todos sus planes, lo que viene haciendo, incluso, nos dijo algo que es bueno recalcarlo. En el día de hoy, la Policía Nacional, acompañada naturalmente, o en compañía, o conjuntamente con la Dirección Nacional de Droga, incautaron un alijo de cocaína hoy en la parte alta de la ciudad, bastante significativo. De manera que va en el mismo tenor, la línea que se viene siguiendo en el sentido de combatir el narcotráfico, que es la fuente primaria de la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. En todo caso, criminal, donde hay algo insólito, como que un hijo mata a su madre, o su padre, o que una mujer mata a su hijo, donde quiera que haya ese tipo de cosas insólitas, están las drogas. Entonces, yo pienso que por ahí hay que hacer énfasis. Como nosotros decíamos en el comentario de ayer, felicitando a la Dirección Nacional de Control de Droga, porque ahora están apareciendo todas las drogas incautadas. Antes yo no sé qué era lo que se hacía con esa droga, porque ahora prácticamente se ha triplicado o cuadruplicado la cantidad de drogas que se están incautando. Entonces, cuando eso ocurre, como está ocurriendo en la actualidad, uno tiene que felicitar a los incumbentes, porque alguien dirá, bueno, pero esa es su responsabilidad, ¿por qué hay que felicitarlo? No, yo pienso que el que cumple con su responsabilidad dentro de su función pública, hay que felicitarlo. Ahora, el que no cumple, entonces, se le puede atacar, pero si lo está cumpliendo, hay que felicitarlo. De manera que, por eso nosotros felicitamos en el día de ayer, y hoy lo hacemos de nuevo, a la Dirección de Control de Drogas y también al Director de la Policía Nacional. Muchas gracias por esa invitación. El director, en nombre de los compañeros que están aquí, que estuvieron también presentes, Iluminada Muñoz, Abel Guzmantén, Susana Gautreaux, Esteban Delgado, Manuel Conde, y otros compañeros que estuvieron presentes en ese, al menos al almuerzo, durante dos horas, en la misma jefatura de la Policía Nacional. Por otra parte, señores, hay dos temas que yo voy a preferir referirme ya mañana, porque el tiempo se me está agotando, que son dos actividades importantes que están afectando la producción nacional, que es el asunto de la producción de banano, que nos ataña a la línea noroeste y al sur del país, que está teniendo bajo precio en el mercado europeo, pero yo me voy a referir más ampliamente a eso mañana. Y la otra parte es la construcción y promoción de las viviendas, que también está siendo golpeada por la crisis que nos está afectando con motivo de la guerra de Ucrania. Para terminar entonces con el tema de la policía, una cosa que noté en ese local de la Policía Nacional, en el Palacio de la Policía Nacional, ahí en la Leopoldo Navarro, que lo conozco desde hace muchos años, desde los tiempos que yo estudiaba en la universidad, porque una vez por una protesta estudiantil, estuve ahí en calidad de detenido por algunas horas. Y un general, amigo, tío mío, que era jefe de... era consultor jurídico en esa época, amigo Yuyo Lozada, que es una institución, y Rafael Lozada, un general Rafael Lozada, Lozada Grullón, los dos, que son una institución en ese local. Y entonces estuve ahí, me recordé de esos tiempos, de hace más de 30 o 40 años. Entonces, noté que el local está bastante limpio, y bien organizadito todo. Pero, señores, ese edificio tiene muchos años ya. Ya ese edificio hay que sustituirlo. Si no quieren mudarlo de ahí, porque es un lugar muy estratégico y muy bueno, y un buen solar, pues que se haga ahí un edificio moderno para alojar a la Policía Nacional. Porque usted va, por ejemplo, y ya no hay parqueo. No hay parqueo, los parqueos están ocupados por los que trabajan ahí, por los oficiales que trabajan ahí. Entonces va un visitante, no encuentra parqueo, tiene que irse. Entonces yo creo que eso puede disminuir un poco la eficiencia policial, porque si usted tiene que poner una querella aquí, no quiere ir. Porque si no va a encontrar parqueo. A mí me ocurrió un incidente, puse el parqueo, nos estaba esperando el coronel, que es muy gentil, el coronel Juan Matos. Iván. Iván Matos, perdón, Iván Matos nos estaba esperando ahí, en el frente de la policía, y como no había parqueo, él me dijo, bueno, parquete ahí, Pimenteles, en un parqueo que había vacío, pero que era de un directo de un departamento de la policía. Bueno, yo dije, me está mandando un jefe, un coronel, y me parqueo. Cuando voy a salir del almuerzo, entonces ya el oficial, ¿qué le correspondió el parqueo? ¿Llegó? No, ya él estaba ahí, o sea, me tenía obstaculizando el tránsito, porque era su parqueo. Era su parqueo. ¿Llegó e intentó usar su parqueo? Es normal, pero gracias a Dios que él dejó, porque es muy gentil el oficial, quiero felicitarlo, se llama Rodríguez Crisóstomo, él dejó una notita en el parabrisas, diciendo, en caso de que llegue el dueño de la jipeta, aquí yo estoy en este teléfono, y lo llamamos, y él vino muy gentilmente, y me dejó salir. Pero me retrasé un poco, por eso, al llegar aquí al programa, por ese incidente que me surgió la idea de una vez, de pregonar, y lo invito a ustedes también para que lo hagamos conjuntamente, porque se haga un nuevo palacio de la Policía Nacional, ya se hizo un palacio para la justicia, se están haciendo, quedan dos, 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 ¿cómo se llaman? En Santo Domingo Este, en el Fulgón Zurún, el Palacio de Justicia. Todavía no ha sido concluido. Pero lo están haciendo, pero quedan dos, mira, Zurún, tú que estás en el ambiente judicial, quedan dos elefantes, ¿cómo le dicen? Elefante blanco. No, dos elefantes blancos no, son dos edificios choletos, que son el de Palacio de Justicia allá abajo, que hay que hacerlo urgentemente, para alojar ahí a todo, a todas esas cámaras que sesionan ahí, y el Palacio de la Policía, de manera que lanzo esa idea, para que la policía, ahora conjuntamente con la reforma que se está haciendo. Claro. ¿Verdad? Que inaugure y que estrene, un nuevo Palacio de la Policía Nacional. Adelante, Francis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!